En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 15. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaría, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, intervinieron diciendo, hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 15 de los hechos de los apóstoles es muy importante. Ojalá ustedes lo pudieran leer. Sucedió una controversia en una ciudad donde estaban los apóstoles Bernabé y Pablo. Esa ciudad se llama Antioquía de Siria. Allí sucedió una controversia. Es una comunidad ya madura. Es una comunidad que va avanzando en la fe. Cuando llegan algunos de la tradición judía, pues traen todas sus costumbres religiosas del judaísmo y empiezan a decirle a los apóstoles que ellos deben circuncidar a los paganos que se están acercando a la fe cristiana. Eso genera una controversia. Esa es la palabra que usa el capítulo 15. Una controversia. ¿Cuántas controversias de fe puede haber en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras comunidades? ¿Por qué es importante este capítulo? Porque Pablo y Bernabé no toman la decisión solos. Se van desde Antioquía hasta Jerusalén para consultarle a Pedro y a los demás apóstoles. Es una forma bellísima que tiene la iglesia desde el comienzo consultar con Pedro, que él y los demás apóstoles sean los que hagan el discernimiento y lleguen a una decisión ante esta controversia. Hoy Pedro es el Papa Francisco. Por eso la iglesia de todos los cinco continentes ante las dificultades que se presentan, busca la respuesta en Pedro en el magisterio del Papa Francisco y el Papa Francisco nos va ofreciendo las orientaciones seguras y maduras en la fe. Cuando nosotros escuchamos al Papa Francisco estamos escuchando el magisterio de la iglesia. El Papa Francisco nos ofreció un documento muy claro sobre la vida de la familia, sobre el amor en el matrimonio, sobre la pareja y el amor que los lleva a la santidad. Ese documento se llama La Alegría del Amor. Ojalá todas las familias católicas lo consiguiéramos y lo leyéramos. Se llama La Alegría del Amor y en latín se dice Amoris Laetitia. Con este documento el Papa Francisco también está asumiendo varias controversias que hoy en día se presentan en la fe de la familia. Volvamos al capítulo 15 de los hechos de los apóstoles. Van Pedro y Bernabé y van acompañados de otros miembros de la comunidad y van subiendo hasta Jerusalén para consultar a los apóstoles. Allí los apóstoles y la iglesia en general, los presbíteros, los reciben con mucha alegría, los acogen, escuchan el testimonio de cómo los gentiles, es decir, los que no eran del pueblo de Israel, están siendo tocados por el amor de Jesucristo y están siendo unidos a la iglesia que están haciendo. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto, es decir, a hacer oración y a discernir. Muchos asuntos en nuestra vida personal y familiar necesitan ser examinados, necesitan ser consultados. Ojalá que nuestras familias se preguntaran esto que estamos haciendo, esta situación, estas dudas que tenemos en nuestra vida moral, en nuestra vida de doctrina, de fe, serán correctas. ¿Dónde encontraremos la respuesta? Y nosotros en la iglesia católica tenemos dos fuentes para aclarar nuestras dudas de fe. Primero la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios, sino también todo el magisterio de la iglesia, todos los documentos del Papa y sobre todo el catecismo de la iglesia católica, donde tenemos la mayor claridad de toda la doctrina de la fe católica. Cuando en una comunidad o en una familia se presentan dificultades de fe, lo primero es consultar con el sacerdote, con el párroco, con el obispo, con las distintas comunidades, porque la iglesia misma se encarga de examinar los asuntos, de orar, de discernir y de llegar a unas soluciones. Les pido que ustedes lean hoy el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Salmo 121 ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Del Evangelio según San Juan capítulo 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento y se seca. Luego los recoquen y los echan al fuego y arden. Si permanecieran en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se les realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello este capítulo 15 de San Juan, donde Jesús habla de él mismo como la vid verdadera, se está comparando con un tronco. Y nosotros somos las ramas, pero nosotros pegados al tronco tenemos que dar fruto. Ese es el ideal. Y cuando una rama no está dando fruto, se poda para que dé más fruto. Nosotros somos esas ramas pegadas totalmente al tronco por donde va la savia vital, por donde va la gracia, por donde va el amor, por donde va la misericordia de Dios. Para que nosotros, también como ramas pegadas al tronco, demos fruto. Fruto de misericordia, de santificación, de alegría, de bendición. Esos frutos que hacen que el mundo sea distinto, que nuestras familias sean renovadas. Son los frutos que vienen de estar muy unidos, totalmente confiados al amor de Jesucristo el Señor. Me parece muy importante el versículo 5 de este capítulo 15 que empezamos a leer hoy. Dice, porque sin mí no pueden hacer nada. Esa palabra tiene que resonar en nuestro corazón. Sin mí no pueden hacer nada. Una rama que se despega del tronco no puede dar fruto, es imposible. Por eso nosotros estamos llamados a permanecer en la comunión, en la unidad con Cristo, con la iglesia y con los demás. Nosotros, cada uno por su lado, creyendo que somos muy inteligentes, creyendo que tenemos muchas capacidades, no podemos dar fruto. Y si damos fruto, no es un fruto que glorifica al Padre. Entonces nosotros podemos caer en el egoísmo, en el orgullo, sintiendo que nosotros somos capaces de dar ese fruto. El versículo 5 nos hace un llamado de atención y nos pone a nosotros en alerta permanente, porque sin mí no pueden hacer nada. Es unidos a Cristo como nosotros damos fruto. En Él queremos fructificar para gloria de Dios Padre, porque Él nos ha dicho, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Que el Señor nos dé la gracia de permanecer en Él y Él en nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.